Otro día amaneció Otro día frío y gris Hoy la vida te escupió Hoy la vida se rió De tus ganas de vivir Nunca fuiste un ganador Siempre te tocó caer En un lecho de dolor Pero estás igual de bien Pero sí siento en realidad Y sonríes a tu alrededor Con tu risa fría y duele Y no tienes razón Más de sacar Y no tienes razón Y no tienes razón Y no tienes razón Salvaje como ayer Salvaje como ayer Salvaje como ayer Dicen que ya no hay razón Para no ser uno más Dicen que se está mejor Disfrutando del calor Y el cobijo de uno da Y no tienes razón Y no tienes razón Y no tienes razón Tienes razón Y no tienes razón Y te doy Vienes otra vez, aún tienes el corazón, salvaje como ayer Vienes otra vez, aún tienes el corazón Vienes otra vez, aún tienes el corazón Vienes otra vez, aún tienes el corazón Vienes otra vez, aún tienes el corazón